Muy buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa, un día más. Salvador Illa está un paso más cerca de convertirse en presidente de Cataluña tras ceder a las exigencias del independentismo, el más descafeinado, el de Esquerra Republicana que, ya saben, en las pasadas elecciones, el 12 de mayo, perdió 178.000 votos respecto a las anteriores de 2021, precisamente por convertirse en la muleta del socialismo, sobre todo por la necesidad parlamentaria que tenía Pedro Sánchez y que tiene. Bueno, una vez los republicanos obtuvieron el sí de la militancia el viernes, ahí es donde lo dejamos, ese ajustado sí, por un poco más del 53% de los votos, Illa le comunicó al presidente del Parlamento catalán, a Josep Rull, que ya tenía los apoyos suficientes para intentarlo. Pero no es así. O por lo menos, a esta hora no estamos en disposición de saber si Illa conseguirá los 68 votos necesarios. ¿Por qué? Pues porque hay una diputada de Esquerra que se llama Marbeses, que pertenece a las juventudes del partido, que es una entidad autónoma, pero sí que está integrada en Esquerra Republicana, y que también reclama su derecho a decidir. Así que esta tarde se reúne el Consejo Nacional de estas Juventudes para que decidan. Si sale que no, esta diputada a veces podría no darle el apoyo a Illa. Y así no habría investidura, porque recordemos los números. La suma de socialistas, más todos los diputados de Esquerra, que son 20, y los comunes, en total, son 68 votos a favor. La mayoría absoluta que necesita el Salvador Illa en primera votación. Si la diputada vota que no, ya no saldría a la cuenta, ya habría que esperar. Bueno, a la espera de lo que salga en el día de hoy, sí que les puedo contar que una vez los 8.500 militantes de Esquerra votaron el viernes, se pensaba que la ronda de consultas de Ruhl, con todos los portavoces parlamentarios, iba a empezar en el día de hoy, para así, a finales de semana, entre el jueves y el viernes, celebrar el debate de investidura. Sin embargo, Esquerra Republicana lo quiso retrasar, esa ronda, precisamente por la votación de sus juventudes, que hasta bien tarde en el día de hoy no conoceremos. En realidad, bueno, explican problemas de agenda de Esquerra Republicana. Y ya está. Bueno, esa falta de mayorías claras es la que ha hecho que el Partido Socialista no se fíe de la disciplina de voto que pueda haber en las filas de Esquerra Republicana. Y por eso habría instado a los comunes y a la propia Esquerra a que hagan algo, a que mantengan conversaciones informales con otros partidos. ¿Con cuáles? Bueno, sobre todo con el anticapitalista CUP, que tiene cuatro escaños, pero también con la ultraderechista, que también es independentista, Alianza Catalana, que tiene dos diputados. Lo que quieren es sondear a ambas formaciones para ver si estarían dispuestos a una abstención. Porque, claro, se muestran esperanzados primero en la CUP porque dicen, mira, entre otras cosas, gobierna en Girona la CUP con Esquerra Republicana. Y su alcalde, Juxa Leyas, hace poco escribió un tuit mostrando empatía con Esquerra Republicana por el difícil momento por el que está pasando. Eso no quita que luego se pueda oponer a la investidura, porque hasta ahora se ha mostrado contrario a la misma. Pero se ve, eso es lo que nos cuenta el debate en el día de hoy, que los socialistas están sondeando a la CUP. Luego está también el acercamiento a la otra formación de la que les estaba hablando, de Alianza Catalana, ese partido independentista de ultraderecha anti-inmigración que ha conseguido dos escaños tras las elecciones de mayo. En Esquerra habrían estado sondeando a su líder, ya saben que es la alcaldesa de Ripoll, Silvia Oriols, sobre las posibilidades de que ella y el otro diputado que tiene se puedan abstener. Dicen que las conversaciones se han dado a través de alcaldes de Esquerra, en las comarcas de Ripollés, Osona y La Garrocha, que son cercanos a Ripoll. Pero no está de más recordar que Oriols no tiene la mayoría. Ella gobierna gracias a la abstención de Junts, no de Esquerra. Y ahí es donde estaría la clave, ¿no? En esos contactos con Esquerra, estos le podrían haber prometido estabilidad en su gobierno municipal a cambio de su abstención en la investidura de Salvadorilla. Bueno, no sabemos cómo se lo tomaría Junts, esa abstención de Alianza Catalana, si se produce. Lo que sí sabemos es que la presidenta de la formación de Carles Puigdemont, Laura Borràs, ha acusado a los de Esquerra de cambiar de bando, haciendo que entre en el gobierno un socialista español, diciendo, ya no sois un partido independentista. Bueno, eso mismo es lo que le ha reprochado Carles Puigdemont desde el sábado a la formación de Esquerra, que ya saben que el sábado fue el día en el que anunció una carta que su detención es una posibilidad muy real, que se puede producir en los próximos días y que una vez llegue para presenciar el debate de investidura. Claro, que haya debate de investidura significa que Puigdemont quiere volver, quiere reventarlo, quiere llevarse el protagonismo, quiere dejar en evidencia a Esquerra Republicana por sus acuerdos con el Partido Socialista, porque va a acabar siendo detenido, ¿no? Porque, bueno, aún así, hoy en Junts dice que si viene Puigdemont no es para reventar la investidura de Illa, sino para reventar la democracia española, dicen, porque dejaría en evidencia cómo funciona la justicia interpretando las leyes a su antojo. Bueno, obviamente, faltaría más, ¿no? Que lo hemos visto con la ley del CSE, por ejemplo, las leyes son interpretables, ¿no? Con la suelta de violadores. Ya saben que el juez del Tribunal Supremo, el magistrado Pablo Llarena, se opone a que se le aplique la amnistía a Carles Puigdemont por el delito de malversación. Dice que no recogería ese delito, no se podría beneficiar por la ley de amnistía. Así que la orden de detención, esa orden nacional de detención, ahí está. Así que es probable que sean los Mossos quienes tuvieran que detener a Carles Puigdemont. Pero dicen, bueno, todo depende de dónde exactamente, del momento en el que se le pille, de las circunstancias, porque, entre otras cosas, puede que haya una movilización gigante que le acompañe, ¿no? Y así, bueno, hacer que sea muy complicada su detención. Bueno, podría ser. ¿Y qué va a ocurrir cuando pase justamente la frontera? Independientemente de que haya un ejército de personas detrás de él para intentar boicotear esa detención. Bueno, la detención, el riesgo es inminente, ¿no? Con esa orden de detención activa, insisto, y que cualquier cuerpo policial podría detenerlo. También los Mossos de Escuadra. El problema es que, fíjense, desde que entró en vigor la ley de amnistía, los Mossos tienen una instrucción interna del comisario, Eduard Salent, que dice lo siguiente. Fíjense, Leo. Se recuerda a todas las unidades y miembros del cuerpo de Mossos de Escuadra concernidos que cuando se tenga conocimiento por razón del ejercicio de su función policial, de cualquier hecho o acción que sea susceptible de encuadrarse en el ámbito objetivo por la ley orgánica de amnistía, lo tienen que comunicar a la jefatura de policía. Dice, y ya en la jefatura se harán las comprobaciones con los órganos administrativos, judiciales o contables pertinentes y se realizarán las comunicaciones y se adoptarán las órdenes pertinentes. Pero primero nos lo comunicáis y nosotros decidimos qué debéis hacer. O sea, que Salent viene a decir a todos los agentes que si se encuentran con Puigdemont que no le detengan. Que primero lo comuniquen y se pongan en contacto con ellos. Y que ya se verá. Puigdemont ha dejado clara, por tanto, su determinación de participar en el Pleno de Investidura. Ha dicho que en caso de que lo detengan antes del Pleno va a reclamar participar igualmente en la votación. En ese sentido, la presidenta de Junts per Cataluña, Laura Borràs, en una entrevista que ha dado hoy en Cataluña Radio, ha desafiado al primer secretario del PSC, a Salvador Illa, para que aclare qué va a hacer él si detienen a Puigdemont durante el Pleno de Investidura. Porque será detenido, porque los jueces españoles no aplican una ley que ha aprobado su partido PSC y su otro partido, el Partido Socialista. Esa es una pregunta que ha dejado en el aire. Y ha insistido también en esa entrevista en que Puigdemont no va a poner las cosas fáciles. No es que le detendrán. No, el presidente no se dejará detener. Y por tanto, de lo que debería estar preocupado el Estado español es justamente de cómo es posible que los jueces demuestren de una manera tan flagrante que están en rebeldía y están al margen total de lo que se aprueba en el poder legislativo. Del que se aprueba en el poder legislativo. Bueno, Puigdemont sí que ha dejado claro que una vez se ha detenido y lo lleven a la cárcel, pues que aunque llegue a la prisión, pues él va a seguir con su lucha. Dice la misma que mantenido en el exilio, y él dice exilio, que uno dice en la fuga, y que, por tanto, dice ese periodo que pueda pasar en la cárcel hasta que se me pueda aplicar la ley de amnistía y me pueda beneficiar de ella, pues lo voy a convertir, va a ser un paso más para avanzar en el objetivo de la independencia. Es, ahora sí, quiero entrar en la cárcel, pero poco. Antes no, claro, podía llevar siete años en la cárcel. Es mejor estar casi siete años fuera y luego volver y estar poco tiempo. Sí, hoy, por ejemplo, en este sentido, publica el diario El Mundo una información muy interesante que afirma que el Partido Socialista el 19 de julio viajó hasta Suiza, se ha tomado esas molestias para convencer en persona a Carles Puigdemont, o sea, equipos, altos mandos del equipo de Puigdemont se reunieron con altos mandos de Pedro Sánchez para decirle que no volviera. Porque, claro, es que si vuelve puede ser detenido. Es que la orden de detención contra él sigue vigente en España, la que dictó Pablo Llarena en El Supremo y que, por tanto, ese mensaje que le enviaron en esos días en Suiza a Puigdemont, oye, que es que no controlamos el Tribunal Supremo y no nos responsabilizamos de cuál es la interpretación que van a hacer de los delitos como la malversación, si tienen cabida o no en la ley. Es que, claro, se nos escapa de las manos, ¿no? Hasta ese punto llega. Bueno, no nos podemos extrañar, ¿no? Han pactado absolutamente todo y no van a dejar de hacerlo en el momento de hoy, ¿no? Tienen que alertar al socio del gobierno, al que gobierna hasta ahora desde Suiza, de que puede ser detenido. Pobrecillo, ¿eh? Sí, sí. Ese es el mensaje, ¿no? Bueno, por cierto, aquí hay otro asunto que también es crucial, ¿eh? El hecho de cómo pueda volver Carles Puigdemont, si va a volver en un maletero de nuevo, ¿no? Y en qué momento puede ser detenido es crucial. Si un golpe nuevo puede ser para las fuerzas de seguridad, para la inteligencia española, claro, es que ya se les escapó hace casi siete años. Entonces, ¿ahora cómo va a ser ese momento? Y más con ese mensaje como el que les acabo de leer de los Mossos de Escuadra, del comisario a todos los Mossos para que digan que en cuanto le vean primero lo comuniquen a sus superiores. Bueno, este es un asunto interesante. Algo más que ha dicho Laura Borràs en esa entrevista en Cataluña Radio es sobre el acuerdo de investidura entre el PSC y Esquerra Republicana y aquí es donde está la pelea por a ver quién es más independentista de los dos. Dice que es una mala noticia. Es una mala noticia para el país que haya habido esta priorización del eje ideológico por encima del eje nacional. Para nosotros es una mala noticia porque, como estamos en un proceso de liberación nacional, la prioridad y, por tanto, la de unirnos a todos para poder avanzar es llegar a ese objetivo. Claro, aquí es la pugna para llevarse a todo el electorado. Junts per Cataluña en las pasadas elecciones se quedó en una segunda posición, si lo recuerdan, ganó 100.000 votantes, pero Esquerra Republicana bajó casi en 200.000, como les he recordado antes. Perdió 13 escaños. Y esto, Junts, es lo que trata de recordarle en todo momento a Esquerra. Os está pasando factura todo lo que estáis acordando con el gobierno del 155, con los constitucionalistas, constitucionalistas. No sé si ahora se le puede designar esa palabra de constitucionalista al Partido Socialista. Hoy, por ejemplo, en el PP dicen que es independentista ya el partido de Salvadorilla, el PSC. Pero fíjense, en esa pugna entre Esquerra Republicana y Junts, hoy nos encontramos con un comunicado que envían desde Esquerra Republicana que ha mantenido una reunión ejecutiva que ha terminado con ese comunicado para quejarse de la carta que envió Carles Puigdemont el pasado sábado donde culpa de su hipotética detención a Esquerra Republicana. Entonces, los republicanos dicen hoy, oye, esto es una ofensa contra nosotros. Tenéis que respetar lo que dice nuestra militancia, que el viernes votó y dijo que estaba a favor de la investidura de Salvadorilla. Nosotros vamos a defender lo que dice nuestra militancia, ¿vale? Insiste en ese comunicado. Después, una de Cali y otra arena, ¿no? Dice, bueno, nosotros siempre hemos luchado contra la represión política, esa represión contra el independentismo y respetamos la decisión de Carles Puigdemont. Dice que, al final, dice nosotros vamos a darle el apoyo si decide volver porque, claro, esto es una decisión política que está en los tribunales y que no quieren aplicar la ley de amnistía tal y como se redactó, ¿no? Esa es su interpretación. Bien, lo que pasa es que luego dice Esquerra que la carta de Puigdemont no permite construir en positivo, que así no pueden avanzar en las relaciones, que lo que está haciendo es atizar el odio y la división dentro del independentismo y que eso es peligroso. Además, le hace un llamamiento, oye, pedimos una rectificación, una rectificación por parte de Carles Puigdemont. Así que fíjense, así están los ánimos, ¿eh? Entre Esquerra Republicana y Junts per Cataluña. Bueno, ya saben que la investidura de ella si sale adelante es por todas las cesiones a los republicanos, ¿no? Desde sus selecciones deportivas propias, la consejería de política lingüística y el concierto catalán, lo que haría a Cataluña salir del régimen común para gozar de un privilegio que las demás comunidades no tendrían. Solamente, ya saben que lo tienen de forma histórica el País Vasco y Navarra. Claro, este concierto catalán rompe con los principios de solidaridad y de igualdad que marca la Constitución entre todos los españoles. Lo llevamos comentando desde la semana pasada. Y eso a pesar de que no sabemos de que no sabemos demasiado sobre el contenido. O sea, la información que tenemos hasta ahora del contenido es la que Esquerra nos ha querido hacer llegar. Porque la semana pasada cuando los periodistas tuvieron ocasión de poder preguntarle al presidente del gobierno el día que hizo balance de legislatura en el Palacio de la Moncloa, el miércoles, él solamente indicó que era magnífico, que él defendía con pasión ese acuerdo. Los periodistas le decían ¿pero qué defiende usted con pasión si no nos está contando en qué términos? Queremos saber también cuál es el porcentaje solidario que va a dar Cataluña al resto de comunidades autónomas para la caja común. Pues no nos lo dijo. No nos lo dijo. Y en esas va a estar. Así va a seguir. Así va a seguir, efectivamente. Sobre todo porque, claro, están esperando a ver qué deciden en Esquerra Republicana el día de la votación de la investidura. Eso es lo más importante en estos momentos. Claro, mientras tanto, hay mucho nerviosismo, hay mucho enfado, hay una avalancha de quejas de las comunidades autónomas, también las socialistas, si lo recuerdan, Castilla-La Mancha, Asturias, Navarra no, claro, no se va a quejar por el cupo navarro, ¿no? Pero el gobierno ya sabe que tiene que modificar el sistema de financiación. Es una reclamación que lleva años encima de la mesa. Pero el gobierno hasta ahora no lo ha querido abordar y ahora es cuando tendría la oportunidad de hacerlo después de esta sangría de millones. Claro. Hoy, por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que va a recurrir el cupo catalán y que esto es una gran injusticia. Paloma Cuevas. Sí, Isabel Díaz Ayuso ha alertado de que el concierto económico catalán pactado por el PSC y Esquerra va a provocar que las comunidades autónomas tengan verdaderos problemas para pagar los servicios públicos y advierte que su gobierno dará la batalla allá donde se pueda. Así que iremos a todos los tribunales, a todos los organismos que sean posibles, pero no por una cuestión de, insisto, de dinero. No nos quedemos en el dinero. Es una cuestión de que se va España entera por el sumidero. Se va a la España que conocemos a un proyecto desconocido que no estaba en ningún programa electoral, un programa oculto y que no conozco una nación que yendo por ese camino le haya ido bien. En una entrevista en la cadena COPE la presidenta madrileña ha hablado de secesión fiscal para Cataluña y hace un llamamiento a los varones socialistas. Yo solo espero que los presidentes autonómicos a muchos de ellos les he conocido durante la pandemia y hemos trabajado juntos y de muchos de ellos tengo buena impresión que entren en razones, que entren en que piensen a quién le deben su circunstancia, su situación, a quiénes nos debemos. Si no nos debemos a los ciudadanos y a los españoles por encima de todo lo demás, esto no va a tener sentido. Ayuso ha pronosticado que el presidente del gobierno tratará de convencer a los socialistas discolos a través de inversiones para sus territorios. Gracias Paloma y mientras tanto en el Partido Popular, en este caso no hablamos del gobierno de la Comunidad de Madrid sino el que viene de su central, de la sede central desde Génova, hoy insisten en que, bueno, el objetivo es que todas las comunidades se quejen, incluidas las del Partido Socialista y que haya incluso una rebelión dentro de los diputados socialistas para que cuando haya, cuando llegue más adelante la reforma de la financiación de las comunidades autónomas de esa ley orgánica de la LOFCA en el Congreso, pues haya diputados que decidan, incluso socialistas, que decidan ir en contra de la disciplina del partido. Maite Lobreiro, buenas tardes. Buenas tardes, Dolos Monserrat acusa a Pedro Sánchez de acabar con la igualdad de los españoles por su pacto con Esquerra Republicana que según denuncia solo busca mantenerle en el poder. La eurodiputada catalana define abiertamente a Salvador Illa como independentista. Si Illa es presidente lo será con la agenda más independentista de todos los presidentes de la Generalitat durante la democracia. Y Sánchez ha priorizado su permanencia en la Moncloa por encima de cualquier otra cosa. La supervivencia política de Sánchez no puede llevarse por delante el bienestar, el desarrollo, el futuro y la igualdad de todos los españoles. El PP anuncia que se opondrá por todas las vías posibles a este acuerdo. Vamos a utilizar todos los instrumentos legítimos políticos, judiciales, legislativos para frenar este atropello. Y también como hemos venido haciendo en esta última legislatura europea en los últimos cinco años vamos a continuar denunciando cualquier atropello a nuestra Constitución también en Europa. El PP pide a los presidentes autonómicos del PSOE que pasen a la acción e impidan con sus votos en las Cortes que se consume el acuerdo. Claro, fíjense, para que se pueda consumar el acuerdo se necesitan los votos de todos los socios de investidura de Pedro Sánchez. Dentro de esos socios no solamente están Esquerra Republicana o Junts sino que también está Sumar y dentro de Sumar hay muchas sensibilidades, hay muchos partidos, se lo venimos contando, la Chunta Aragonesista, Izquierda Unida, Compromís, ese fue el motivo por el que Yolanda Díaz, la semana pasada la vicepresidenta del gobierno, la ministra de Trabajo, si lo recuerdan en una entrevista que dio en Radio Nacional, se fijó en la comunidad valenciana y en qué injusto era que Cataluña gozara de unos privilegios y por ejemplo la comunidad valenciana no. En ese momento les recordamos por qué se fijó en esa comunidad, básicamente por Compromís. Compromís, los nacionalistas valencianos presionan a Yolanda Díaz porque no les gusta que haya un concierto catalán, es que no les gusta, así que la brecha abierta es bastante profunda y precisamente por eso me fijo también y con esto ya terminamos en otra declaración que hizo la propia Yolanda Díaz el pasado viernes hablando de que tenía que haber un esfuerzo fiscal similar en todas las comunidades autónomas y que no era justo que hubiera algunas comunidades que bajaran impuestos casi masivamente en referencia a Madrid y a la comunidad valenciana, ambos gobiernos tienen bonificado el 99% del impuesto de sucesiones y también el impuesto de patrimonio. Qué casualidad que también Pedro Sánchez fuera el reproche principal que lanzó el pasado miércoles cuando hizo balance de la investidura en la Moncloa. ¿Lo recuerdan, no? Decían hay algunas que suprimen los impuestos a los ricos y que piden después más recursos económicos al gobierno de España. Pues fíjense en ese sentido hoy el diario El Confidencial apunta a que una vez se vote la investidura de Salvador Illa el Partido Socialista ya podría abrir las puertas de la transparencia y explicar cuál es el concepto que realmente es lo que se ha pactado para esa salida del régimen común de Cataluña y en ese caso empezar a abordar con las comunidades autónomas una reforma del sistema de financiación pero para todas las comunidades y en ese sentido y aquí es donde está la clave habría una cláusula para limitar las bajadas fiscales para impedir que Madrid o incluso Andalucía o Comunidad Valenciana puedan seguir bajando impuestos así que fíjense no solo es que haya una comunidad que se beneficie mucho más sino que lo que quieren es perjudicarnos al resto de los ciudadanos españoles. Hacemos una pausa y ahora volvemos con más noticias. En Casa de Herrero Viva la gente que empieza grabándose en su salón con un neón en la pared hablando de lo que les da la gana y acaban recorriéndose toda España llenando teatros allá por donde van con su podcast si es que esa gente se merece hasta un besito en la frente porque por suerte hay gente que creen una conexión más bonita más Yoigo Viva la gente Yoigo Es Radio En Casa de Herrero con Leticia Vaquero Es Radio Y seguimos contándoles más asuntos interesantes empezamos con Venezuela donde la situación se mantiene tensa y su presidente Nicolás Maduro se muestra cada vez más nervioso ante la falta de apoyos en la región tras el evidente fraude electoral del pasado 28 de julio tras negar la victoria al opositor Edmundo González Urrutia Bueno en un acto con la Guardia Nacional Bolivariana el dictador ha vuelto a amenazar a la oposición y ha cargado contra la Unión Europea por cuestionar la limpieza del proceso electoral lo que él llama limpieza y por asegurar que los resultados no pueden ser reconocidos sin evidencias Hemos hecho este acto aniversario precisamente en el momento en que estamos enfrentando en las calles de Venezuela un golpe de estado ciberfascista y criminal no tengo dudas señor general en calificarlo así estoy dispuesto a todo y cuento con ustedes y ya lo estamos viendo el régimen chavista presume de haber encarcelado eso sí tras haber secuestrado ya 2.000 personas en las manifestaciones de protesta y mientras tanto en nuestro país el líder de Vox Santiago Abascal ha afirmado que tras el fraude de Maduro Venezuela queda en manos de los militares que quieren hacer respetar el resultado de las urnas Lorena López Lobo buenas tardes buenas tardes Leticia palabras que Abascal ha pronunciado en una entrevista concedida hoy a Europa Press donde ha considerado imprescindible que la Unión Europea tenga una posición contundente al respecto y ha criticado al gobierno de Pedro Sánchez por blanquear la dictadura de Maduro estamos ante una dictadura que ha sido blanqueada en España y ha sido blanqueada en España por medio gobierno cuando digo por medio gobierno me quedo corto porque Zapatero precisamente es uno de los grandes valedores blanqueadores y lacayos de Maduro en Europa y porque hemos visto a la vicepresidenta del gobierno aplaudir a Hugo Chávez y Hugo Chávez no era diferente de Maduro era la misma dictadura que cambió de personajes También en Twitter el presidente del Partido Popular Alberto Núñez y Joao ha exigido que el candidato opositor Edmundo González sea reconocido como nuevo presidente de Venezuela para iniciar un proceso de transición en el país algo que van a defender en el Parlamento Europeo como ha explicado esta mañana su eurodiputada Dolores Monserrat Vamos a pedir en el próximo pleno de septiembre una resolución en el pleno del Parlamento Europeo para hacer este llamamiento de que el presidente legítimo es Edmundo y que ha sido el presidente elegido para todos los venezolanos y para continuar defendiendo desde Europa con un mensaje claro y transparente en la defensa de los valores democráticos y de la libertad del pueblo venezolano La intención de los populares es además pedir la comparecencia en Bruselas del expresidente Rodríguez Zapatero por dar dicen cobertura al régimen de Maduro aunque este no tendría obligación de asistir Y cambiamos de asunto por el nuevo fracaso del Consejo General del Poder Judicial que esta mañana se ha reunido por tercera vez para intentar elegir a su presidente que también lo será del Tribunal Supremo aunque se anticipaban ya escasas posibilidades de romper el bloqueo Bueno una vez más el encuentro ha concluido sin que ninguno de los siete candidatos que estaban sobre la mesa haya recabado los apoyos necesarios Tras dos jornadas de votaciones infructuosas el proceso se ha reiniciado a las once de esta mañana después de que la semana pasada hubiera un empate a diez en las votaciones entre las dos principales opciones la magistrada Pilar Teso propuesta del ala progresista y el magistrado Pablo Lucas promovido por los conservadores el pleno volverá a reunirse el 19 de agosto pero el tiempo apremia ya que sin ese nombramiento el órgano de los jueces no puede arrancar porque es labor del presidente nombrar al vicepresidente y la formación de las comisiones y más asuntos porque el convenio de colaboración firmado ayer por el sindicato unificado de policía sub y la empresa desocupa para instruir en materia de defensa personal a 30.000 agentes ha provocado las críticas del ministerio del interior que se plantea abrir una investigación para comprobar si el pacto pudiera ser impugnado por su parte sumar no ha dudado en exigir directamente la ilegalización de esta empresa de desalojos nos lo cuenta Leticia Barquin el socio minoritario del gobierno ha registrado en el congreso de los diputados una batería de preguntas dirigidas al ministerio que lidera Fernando Grande Marlaska posicionándose claramente en contra del convenio privado firmado entre el sindicato unificado de policía y la plataforma desocupa amparándose en el artículo 22 de la constitución en el que se trata el derecho de asociación y la prohibición de asociaciones secretas y de carácter paramilitar sumar trata de presionar al ministerio de interior exigiendo la ilegalización de desocupa al resaltar que se trata según los de Yolanda Díaz de una banda escuadrista la iniciativa firmada por varios diputados de sumar como los portavoces Íñigo Rejón o Enrique Santiago cuestiona que sea legal que policías en activo vayan a recibir formación en defensa personal por parte del grupo violento desocupa al que acusan de vulnerar los derechos humanos también ponen en duda que dicha formación pueda ser homologable después de que Grande Marlaska sin ser parte en el acuerdo se abriese a impugnar el convenio sumar cuestiona una amenaza para la seguridad nacional la colaboración de desocupa al tiempo que asumen que este movimiento viene motivado por el abandono del Ministerio de Interior al no atender las peticiones del Sindicato Unificado de Policía Gracias Leticia desde el SUB defienden el acuerdo ante la violencia desmedida en las calles y la falta de respeto a la autoridad y aseguran que se trata de formación complementaria y extracurricular lo ha repetido en Esradio Carlos Prieto responsable de riesgos laborales del Sindicato Unificado de Policía lo que nosotros pretendemos no es sustituir la formación de la policía que ya tiene sus mecanismos de formación a través de la escuela de formación de policía sino que lo que buscamos es complementar ciertas técnicas que entendemos que son buenas para que nuestros policías y nuestros compañeros vayan en mayores condiciones de seguridad las intervenciones en las calles También otros sindicatos policiales como Jupol o la agrupación reformista de policías han rechazado el acuerdo con desocupa al considerar que puede suponer un grave perjuicio para la institución policial y la democracia ya que los agentes aseguran recibirían una formación no homologada y no baremable Y atención también a la situación económica Hablamos de un lunes negro hoy en los mercados que han comenzado la semana con fuertes pérdidas pero a nivel mundial Las bolsas europeas han abierto en rojo tras el desplome del índice bursátil japonés el Nikkei que se ha hundido más de un 12% supe en la peor sesión desde el año 87 y Wall Street ha abierto hace apenas dos horas con caídas de hasta el 6 Lorena En nuestro país el IBEX 35 se deja en estos momentos un 2,5% aunque ha llegado a perder esta mañana hasta un 4 Detrás está el temor de los mercados a una recesión de la economía de Estados Unidos que ha desatado el miedo entre los inversores Gustavo Martínez asesor financiero y profesor de la Universidad Francisco Marroquín ha explicado en los micrófonos de radio de En Casa de Herrero que ha provocado esta caída de bolsas generalizada Si no es un crack es bastante parecido a él viene motivado porque el mercado está nervioso ante los datos que nos vienen de Estados Unidos que es el principal catalizador o el principal valedor de todo lo que pasa en el resto de índices mundiales y esto vino ya precedido de que el viernes salió el dato de ese empleo americano bastante peor de lo esperado y el mercado ha dejado ya de importarle lo que van a hacer los bancos centrales porque descuentan ya que los tipos de interés van a caer para importarle cómo está la situación macroeconómica Bueno, habrá que estar atentos a ver si las bolsas recuperan la normalidad en los próximos días o por el contrario se mantienen esos temores que desencadenan los cracks bursátiles y que sirven como la antesala de las recesiones económicas En la crónica internacional tenemos que ocuparnos también de lo que está pasando en Bangladesh donde tras días de protestas que dejan ya más de 300 muertos los manifestantes han tomado el palacio presidencial haciendo que la primera ministra Sheikh Hasina haya tenido que dimitir y abandonar el país El jefe del ejército bangladesí ha anunciado la formación de un gobierno interino pero el caos continúa Las protestas estudiantiles iniciaron el pasado mes de junio cuando el Tribunal Supremo restableció un sistema de cuotas para los empleados públicos que ha supuesto un mazazo para la población Y en Reino Unido continúan las tensiones por el asesinato de tres menores a manos de un joven de 17 años de origen ruandés que ha desatado la peor oleada de disturbios en años hablamos de policías heridos calles incendiadas y asaltos que se han repetido en todo el país La extrema derecha ha salido a protestar por este hecho pidiendo la expulsión de los musulmanes de la zona y ante tal situación el gobierno británico ha convocado hoy una reunión de emergencia que tendrá lugar este lunes tras seis días de escalada de la violencia Y ahora vamos con la información deportiva Y vamos ya con toda la información deportiva porque antes de entrar de lleno en lo que está pasando hoy en los Juegos Olímpicos tenemos que contarles que la Guardia Civil ha concluido ya su informe definitivo sobre el caso Negreira en el que concluye que el FC Barcelona pagó durante casi dos décadas al número dos de los árbitros siete millones y medio de euros por asesorías arbitrales fantasmas que no han sido halladas y aporta además una novedad importante tres millones de euros injustificados que han sido localizados en las cuentas bancarias de la pareja de José María Enrique Negreira Sergio Valentín ¿qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes ¿Quién no tiene tres millones de euros en su cuenta y además sin justificar? Pues es el caso de Ana Paula Rufas que es la mujer de Enrique Negreira una persona de la que venimos hablando muchísimo tiempo por las vinculaciones con el FC Barcelona supuestamente el Barcelona pagaba a Enrique Negreira para tener influencia en los árbitros y así lo considera también la Guardia Civil que ha concluido que el Barcelona pagaba a Negreira por informes fantasmas además de como tú dices descubrir tres millones en las cuentas de la mujer de origen injustificado de hecho por ejemplo hay un cheque en julio de 2006 por un montante muy superior a los 120.000 euros sin justificar la mujer cobraba 1.700 euros al mes como administrativa de las empresas de Enrique Negreira e incluso llegó a cobrar el paro pues esta mujer con estos datos que estamos dando llegó a acumular tres millones de euros que sacó de su cuenta que dejó en blanco yo no sé cómo lo hace la gente porque de repente tiene un patrimonio ahí ahorrado impresionante con nóminas más bien normalitas estoy acordando también del hermano de Pedro Sánchez una investigación en curso al respecto es curioso bueno y si nos fijamos Sergio en que va desarrollándose los Juegos Olímpicos hoy hemos visto a Simone Biles que es humana que ha ocurrido sí 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 ha sido creo el peor día en los Juegos Olímpicos de Simone Biles desde luego en estos en París seguro pero haciendo memoria no sé si hace dos Juegos Olímpicos porque los anteriores en Tokio no estuvo por problemas psicológicos tuvo un día como el de hoy porque hoy buscaba su cuarta y quinta medalla de oro que se dice pronto también y se ha quedado con una sola plata en el primer ejercicio en barra que es además su especialidad se ha caído de la barra y ha quedado cuarta cuarta no ha sumado ningún metal se ha marchado con cara de pocos amigos y luego en el suelo ha tenido un doble error es verdad que su ejercicio es más complicado de sus rivales y por lo tanto los errores no le penalizan tanto pero la brasileña Rebeca lo ha hecho mejor que ella y Simone Biles ha terminado segunda así que concluye con tres oros y una plata y eso sí esta plata se la ha tomado como debe ser porque en el podio se ha inclinado como la tercera clasificada rindiendo homenaje a la primera a la brasileña Rebeca bueno está bien esa es la deportividad desde luego pero me ha gustado también el titular de es humana Simone Biles porque cuando ves la perfección en un ejercicio de gimnasia deportiva es una máquina pero bueno en Tokio ya nos dejó bien claro que es más humana que muchos de nosotros en ese sentido eso es verdad bueno y que nos tienes que contar de equipos españoles tenemos buenas noticias malas a ver pues hasta ahora me hubiera gustado contarte que teníamos dos opciones más de medalla porque hemos tenido los cuartos de final de Slalom en piragüismo y teníamos a nuestra banderada Mayelen Chorraut y a Manuel Ochoa en los cuartos de final pero los dos han quedado eliminados así que dos opciones que se nos van por la cañería utilizando una metáfora ya que hablamos de agua en el caso de Manuel Ochoa además ha sido un error garrafal porque iba primero en su carrera le faltaba solo superar la última puerta y se la ha saltado entonces ha pasado a ser primero que iba sobrado a quedar eliminado ha sido un error qué lástima bueno, lástima sí, es una lástima pero es un error para el deportista tela sí, es un error que como he dicho en la redacción cuando tenga 90 años y esté en el sofá de su casa se va a acordar de lo que ha pasado en el día de hoy porque ha dejado escapar unas semifinales olímpicas sí, sí es un error garrafal luego tenemos ahora en el salto de trampolín en 10 metros a Ana Carvajal que lo tiene muy difícil para clasificarse a la final pero es que tiene tan solo 17 años es muy joven y luego desde las 3 y media tenemos Vela la clase 470 aquí esperemos rascar una medalla porque Jordi Samar y Nora Bruckman están esperando por una medalla de momento van segundas y quedan 4 regatas hoy se disputan 2 más y luego esta tarde 2 opciones de medalla a las 5 y media baloncesto 3x3 femenino que es un deporte además que a la gente que ve le parece muy atractivo porque es muy rápido no hay pérdidas de tiempo muy dinámico todo España ante Estados Unidos rival complicado como en casi todos los deportes con Estados Unidos ya perdimos con ellas en la fase de grupos si ganamos a la final medalla segura si perdemos hoy disputarían la pelea por el bronce y a las 6 de la tarde semifinales de fútbol masculino jugamos entre Marrocos somos favoritos si ganamos final y medalla garantizada somos plata lo fuimos en Tokio detrás de Brasil pero Brasil ni siquiera se ha clasificado para estos Juegos Olímpicos luego a las 7 y media de la tarde entran las chicas de natación artística son campeonas de Europa bueno pues yo creo que pueden ser una opción no es muy clara pero puede ser una opción ¿cuál es la natación artística? ¿la sincronizada? rutina técnica ¿es otro...? sí, sí rutina técnica pero hoy no es la final hoy es una fase preliminaria y luego a las 8 de la tarde cuartos de final de hockey femenino España ante Bélgica si ganamos a Bélgica pues otra opción de medalla como vengo diciendo estos días estamos cocinando medallas porque en los últimos días es cuando los equipos terminan su competición y ahí es donde España pues destaca más que otros países eso quiero pensar puede ser Sergio Valentín muchas gracias por ponernos tantos deberes hasta luego en casa de Herrero es radio que la gente tiene un poco más que pero no no es no